All right, Justin Bieber tiene un gran lío. It's a big headache. Supposedly, he was out to dinner with his girlfriend, Selena Gomez. Un paparazzi se le atravesó, se formó un lío. Supuestamente, él lo agredió y el paparazzi terminó en el hospital. Aquí están las imágenes de este paparazzi en el piso. I doubt Justin Bieber has the strength to push this big guy down onto the floor. But anyway, terminó en el hospital. Supuestamente, está herido. Muchos están especulando de que Justin Bieber está un poco violento porque días anteriores estaba entrenando con Mike Tyson. Now, come on, Justin, what are you doing training with Mike Tyson? Tú tienes que entrenar con otra persona, como Coco. Yeah, you know Coco. Esta es Coco, si no la conoces. Coco es la novia del rapero y ahora actor Ice-T. Come on, Justin, de Coco vas a aprender más. Selena quizás se pone un poco celosa. But come on, make love. Not war. Un ejemplo de esto es Mark Anthony y Jennifer Lopez, que aunque se están separando, están trabajando juntos. Y así lo demostraron este pasado fin de semana de Memorial Day en Las Vegas, en este gran concierto, finalizando que viva The Chosen. Se abrazaron y fue fuerte el abrazo de parte de Mark Anthony. Felicidades, J-Lo y Mark han demostrado que se puede tener una comunión, aunque se hagan separado, aunque sea por el bien de los hijos. Pero bueno, J-Lo y Mark no fueron la pareja fashion este fin de semana. La pareja más fashion este fin de semana se la lleva Tito el Bambino y su pareja, que combinaron hasta el cinto, el color de los cintos, que usaron para el baby shower de su hijo que está por nacer. Felicidades, Tito el Bambino. El patrón tiene un patroncito en camino. También está trending una foto de Rihanna con su pelo rubio, parece un palo de escoba. I don't like the look, it's definitely not good for her. She also posted pictures of her dog, de su perro. Aquí puede ver, este es el perro de Rihanna con las uñas pintadas. How does Rihanna know that her dog likes the color violet? Yo creo que Rihanna quizás ha traumatizado a este pobre animal. Se ve muy triste en la foto. Cuídate Rihanna, be careful girl. Esta raza tiene muy buena memoria y en algunos casos se han vengado de sus dueños. Esto fue lo que está de trending y viral en Mix 9-8. Yo soy Enrique Santos del Morning Mix Show. You can follow me on Twitter at Enrique Santos. Check us out on Mix 9-8-3.com. See ya.